Si tú te vas, voy a entender, ya lo de tú y yo se muere Yo no me arrepiento de haberte conocido, pero lamentablemente se acabó Se acabó el amor, ponle put y coma a esta relación Que en nuestros corazones salgan nuestras visiones Se acabó el amor Se acabó el amor, ponle put y coma a esta relación Que en nuestros corazones salgan nuestras visiones Se acabó el amor Y sé que es duro sonreír, mientras te alejas Para fingir que no me duele Y cómo hacer, si nos gano la costumbre y yo Me di por vencido y sé que nada dura para siempre En lo que tú y yo sentimos Es evidente que muere En un lado en un rincón el amor que nos unió Y ahora vemos como agoniza Tal vez fui yo, tal vez fuiste tú ¿De qué vale luchar si la esperanza está perdida? Y nada dura para siempre En lo que tú y yo sentimos Es evidente que muere Si todo es diferente, siempre hay una pelea No puedes entender que mi cuerpo no te desea Se acabó el amor Ponle punto y coma a esta relación Que en nuestros corazones salgan de esta prisión Se acabó el amor Se acabó el amor Ponle punto y coma a esta relación Que en nuestros corazones salgan de esta prisión Se acabó el amor Yo sé De lo que sentimos Tú ya no quedas nada Para mí no tienes tiempo Y lo que dijimos Son solo palabras Que se las ha llevado el pie Se acabó el amor Entre tú y yo Están diciendo el tiempo Dejame relacionar nuestra relación Que hay que llevarle un tiempo Por querer hablar y compartir un poco Te juro que no haría lo que sea Y por que sea igual Todo lo que vivimos tú y yo No haría lo que fuera Será mejor contar ahora Que hasta aquí es mi solución Por que llegar al punto de tratarnos mal Sería lo peor El destino que vivimos Ya no queda nada Y yo Veo pasar el tiempo Los recuerdos tan hermosos Que tengo junto a ti Me están matando por ella Se acabó el amor Ponle punto y coma a esta relación Que en nuestros corazones salgan de esta prisión Se acabó el amor Se acabó el amor Se acabó el amor Ponle punto y coma a esta relación Que en nuestros corazones salgan de esta prisión Se acabó el amor Un tímpano de hielo es lo que hay en la cama El fuego del placer se le apagó la llama Ya tú no me quieres Ya tú no me amas Ya no me testeas Ni me llamas No sé lo que pasó Si me tenías loco Ahora todo es diferente Cuando te toco Nuestra relación es un barco a la derriba Cuando no soy yo Eres tú la que me esquiva Se acabó el amor Mi corazón está vacío Mi inseguridad fueron los errores míos Nuestras relaciones Y era un problema Que vienes al sol no voy que me muera de frío Ponle punto y coma a esta relación Se acabó el capítulo Llegó de la misma Los besos no existen Los sueños se fugaron Los mejores momentos de nosotros ya pasaron Quédate con la casa y con todo lo que hay adentro Y con todos los recuerdos que tuvimos hace tiempo Dicen que las palabras se las lleva el viento Y creo que eso es verdad porque no quedan sentimientos DIVINA J. Álvarez el dueño del sistema J. Álvarez Benny Benny This is the official remix Menes Classic girl Ya tu sabes Veterano Music Studio Divino Predicador Musicólogo Menes Predicador Menes Menes J. Álvarez el dueño del sistema Postico Eddie Lavo Panamá Puerto Rico Eddie Lavo PANAMÁ Puerto Rico FITO FITO ESO 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 ESO